Hola, soy Lucia Alias Ceballos y estudio para ser politóloga en la Universidad La Salla Noroeste. Algo que me gusta de mi carrera es que puedo estar en contacto con las personas, palpar sus necesidades y ser soleada mediante la participación ciudadana. Elegí esta carrera porque era el camino indicado para cumplir mi sueño, el cual es motivar un verdadero cambio dentro del sistema, en el cual a las personas con menores posibilidades se les dé educación de calidad. Estudiar en La Salle ha hecho la diferencia porque me ha ayudado a pertenecer en comunidad y vivir mi vocación desde mi profesión. En La Salle he aprendido que las amistades no se miden por tiempo, sino por la calidad humana y el impacto que tienen en nuestras vidas. Y yo he tenido muchos. Una oportunidad única han sido las experiencias no solo académicas, sino formativas, como conocer el mundo, sus ideologías, costumbres y a personas maravillosas. Mi experiencia en La Salle, en una palabra, inolvidable. Juntos construimos esta experiencia universitaria. La Salle te espera.